Las autoridades de protección civil de Ciudad del Triunfo en Usulután ejecutan a diario patrullajes junto a la corporación policial para evaluar que se estén acatando las medidas impuestas por el Ejecutivo. Y en una de ellas, interceptaron un establecimiento que al parecer incumplía con las mismas. Bueno, en este caso estamos en este hotel, pero lo hacemos también en los bancos, lo hacemos en los superes, de andar supervisando de que las personas acaten las medidas que ha establecido el gobierno. Como autoridad, no. Como comité, tomamos decisiones. Entonces, en este caso, estamos aquí. Si logramos determinar que él tiene abierto el local, se le ponen medidas, se le advierte que se le puede cerrar el negocio. Además, las autoridades policiales del municipio manifiestan un crecimiento en la presencia de las personas fuera de sus viviendas, algo que genera mayor riesgo de contagio de la pandemia que está en crecimiento en nuestro país. Nosotros lo hemos podido percibir también en el movimiento de las personas en el pueblo y precisamente se da porque ya es por el tiempo que se tiene de la cuarentena. Entonces, a la gente ya se le acabó el alimento y tiene que salir a buscar alimento. Entonces, eso nos ha hecho ver que las personas salgan más a la pandemia. La corporación policial, tras nuevas órdenes, está infraccionando con multas a las personas que son detectadas fuera de sus viviendas de manera injustificada, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía a evitarles este procedimiento y a que cuiden de su salud quedándose en sus hogares. Este es un informe especial de Televisión Unzuluteca. Para Telenoticias 21, Aarón Martínez.